Tú eres más bella, más fina que latina, más dura Probarte fue mi cura, que tremenda cintura Más bella, más fina, más fila y más dura y más bella Te llevé a las estrellas, no me dejaste en la luna Quieres mamá, quieres flama, sol y ama Porque quieres más duro